Hoy suena Sativa, música loca para gente loca, así que bienvenido a una nueva función, gente, acá la vamos a estar esperando, eh, de Villa Mercedes. 12 de junio en Lalo y compañía, en San Diego, tocando en Mendoza en julio, así que se viene un montón de fechas. Se viene la gira, man, gira de rock and roll. Los cuatro años de Sativa ahora en julio, así que vamos a estar esperándolo a todos. En el boliche dos migrantes. Si todo va bien. En el boliche dos migrantes. Acá estamos. Esta noche un show, más aproximadamente, ¿de cuánto tiempo? Dos horas, dos horas y media. Dos horas seguro. Ahí depende de cómo se va a manejarlo todo, pero dos horas seguro de música loca para gente loca, así que bueno, gente a veces empieza a seguir el rastro. Gracias. Se va por arriba. Gracias. Hoy toca Sativa, ¿no? Hoy toca Sativa. Me quedo, me quedo. Ahí viene. Otra gente más que nos acompaña, como todos, con toda la onda, gente más. Vamos. Ey, ey, ey. Llega. Venga. Hey! ¡Ah! ¡Ah! Llega. ¡Llega. ¡Llega. Llega. Llega. Y que en la ciudad de Andalba, es una música de bien de mar, una cuna andaba. Y que en la ciudad de Andalba, es un gran lugar de paz, y la esposa que fue así, que un te lo puedo, no quiero ir para el camarada. Y que en la ciudad de Andalba, es un gran lugar de paz, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!